aquí tenemos el cartel que identifica la localidad la torre del molino que ahora le falta el motor y la rueda para hacer andar con el viento para sacar agua para abastecer el tanque esta estructura del tanque que abastecía a la máquina vapor las máquinas al principio los primeros años fueron alimentados con el carbón de piedra que se traía en los barcos desde inglaterra hasta la argentina pero cuando comenzó la primera guerra mundial se cortó el flujo de los barcos que traían y llevaban mercadería de estas tierras hacia inglaterra y entonces las máquinas a vapor fueron alimentadas con leña del bosque de caldén allí va a empezar la primera tala de nuestro bosque porque va a ser utilizado para producir las calorías necesarias para que la máquina produjera vapor suficiente para que tuviera fuerza para arrastrar el convoy que llevaba la hacienda los granos o las mercaderías rumbo hacia buenos aires estas estructuras de chapas que vemos aquí son parte de las galpoñas pequeños galpones o casas donde como dijimos habitaron empleados del ferrocarril y los galpones están preparados como para que se arrimara el vagón y con la altura misma que tenía el vagón se subía o se bajaba la mercadería según fuera que iba destino al puerto de buenos aires o que llegaba desde la capital federal de los distintos comercios e industria con destino a la localidad en este caso de lo antoro para abastecer el comercio regional allá hay otro galpón más y es más grande que el que estamos viendo aquí en este momento aquel galpón está destinado al funcionamiento de una pequeña industria de la madera para aprovechar lo que aún queda del caldén en el bosque nativo en los campos de los alrededores de lo antoro este es una cerradero cerradero que existieron en telén en victorica en loventuel y también por supuesto en lo antoro cerradero en el que se fabricaron no sólo no sólo pisos para las viviendas el parque sino también madera con destino a otros usos por ejemplo las varillas para los alambrados o tablas con destino a fabricación de bebederos en el sector del ámbito rural eso funcionó hasta muy entrada la segunda guerra mundial y hasta casi una década después siguieron funcionando los aserraderos pero hubo un cambio de gustos se sabe que el marketing comercial va haciendo variar los gustos del consumidor y los aserraderos que tuvieron buena demanda de madera de caldén sobre todo del parqué para los pisos como decíamos de las viviendas de buenos aires fue desplazado por otras maderas otras maderas de otros colores de otras tonalidades otras maderas más blandas de otras zonas porque el ferrocarril también diagramaba el flujo de sus cargas para mantener la rentabilidad necesaria y no entrar en la zona de pérdidas por eso fue que el caldén dejó de utilizarse pero siempre se explotó la leña por ejemplo porque la la leña era usada en las panaderías y eso se mandaba a través del ferrocarril desde aquí desde estos desde estas estaciones con rumbo a las panaderías de la provincia de buenos aires aquí vemos las pilas de los recortes de lo que va quedando y ahí adentro apilado tablas listones el material que luego se va a comercializar se va a comercializar se va a comercializar la 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 Gracias.